Se pueda solucionar y que las autoridades competentes puedan ver la realidad y lo que está mal, para poder hacer las cosas de la mejor manera y actuar como se debe. Leo, al superar el espacio perdido en el torneo local, tanto en la Copa de la División como en la División Profesional, ¿no? Sí, sí, así es. Ahora abocarnos en lo que va a ser nuestra liga y también la Copa, que hemos perdido un poco de terreno y esperemos recuperarlo lo más antes posible. Bueno, muchos han señalado que tú deberías estar en la Selección Boliviana de Fútbol, seguramente acompañarlos ahí para lo que va a ser los partidos frente a Argentina y Brasil, ¿no? Sí, como dije, creo que yo estaba esperanzado, estaba con muchas ganas y muchas ansias de poder estar nuevamente en la convocatoria, he trabajado para ellos, pero bueno, son decisiones que toma el técnico, uno las respeta como jugador, como persona, pero eso me dice, bueno, que tengo que seguir trabajando y voy a hacer, ¿no? Voy a hacerlo así, no puedo caerme por no estar en una convocatoria, sé lo que puedo dar y sé lo que soy como jugador también y las cosas que tengo que mejorar y también las cosas buenas que he hecho con mi club, ¿no? Que creo que no ha sido poco, así que tranquilo, en mi conciencia está toda tranquila, que siempre he trabajado para mejorar y para dar lo mejor siempre por mi club y más que todo por Boliviano. Gracias.